Bien, vengo a hablar básicamente de Take On Me, Take On Me ¿lo conocen? Es un video de 1985 con una música muy pegadiza, no lo voy a pasar porque después se complica subir el video online por copyright y demás, pero era maravilloso. Básicamente lo que tenía de interesante este video en 1985 fue además de la música que era muy copada, era una banda noruega llamada AHA, eran las animaciones. Las animaciones en 1985 lo que hicieron fue como un video sobre cómics, entonces una persona podía meterse en un cómic y estar por un lado completamente natural, como está a la derecha y por otro lado dibujado cuando estaba tal vez en el cómic y era sumamente interesante, entonces como que la rompió el video y bien, así que vengo más o menos a hablar de esto, esta charla está basada en este video, no vengo a hablar de música porque no tengo ni idea de eso, vengo a hablar de la parte de animaciones, la parte de animaciones es básicamente el objetivo de mi vida, me encanta hacer animaciones completamente inútiles como verán, esto está hecho con CSS, es hermoso, es una de las cosas más maravillosas que pueden crear, lo único que sucede es que nadie me quiere pagar para hacer eso, así que la realidad es que me dedico a ser front-end developer en una agencia llamada Aerolab y durante la noche o tiempos libres lo que suelo hacer es crear este tipo de estupideces, espero que las disfruten también. También soy Mozilla Tech Speaker y Google Developer Expert, pero es más lindo el otro, si tengo que elegir, no le digan a Google Developer Expert. Y soy organizadora de la CSS Conf Argentina siempre y cuando no pregunten cuándo están los videos o cuándo se vuelven a hacer. Si van a preguntar eso, no soy organizadora, simplemente puse carteles y nada más. Bien, hablemos de esto. Esto fue un video maravilloso, pero además en realidad tiene un nombre, esto se llama rotoscopía. Hace muchísimos años que, ya casi 10 años o por dios, que más o menos estoy en el mundo de la tecnología y no entra en realidad al mundo de la tecnología por la web, entra al mundo de la tecnología por la animación tradicional. Entonces, solía hacer cuando estaba en el secundario videos muy tontitos de cut out y stop motion y demás y me encantaba. Y fueron pasando los años y eventualmente sí, me metí en la web y cuando me metí en la web como que en parte extrañaba ese tipo de cosas de hacer animaciones porque era algo muy manual y que me permitía ser bastante creativa. Y la rotoscopía no es realmente algo que apareció en 1985, es algo que tiene más de 100 años, pero en 1985 se hizo como más popular por este video. Si vemos más allá en 1985 se volvió a utilizar un montón este método, Grinda y Luzo en su momento, Lily Allen también, Paramore en el 2017, Paramore de vuelta en el 2018 y este año Justin Bieber. ¿Por qué no? Oh no, Justin Bieber. Ahí va. Y hey, todo el mundo quiere ver a Justin Bieber y a Chile. Entonces, ¿qué es la rotoscopía? ¿Cómo es que funciona? Es una forma de animación más o menos tradicional. En su momento se trabajaba en realidad, no voy a decir con lápiz y papel, pero pongámosle con lápiz y papel. Hoy en día se trabaja en realidad con una Wacom y se va dibujando. Y básicamente grabas un video y después sobre ese video dibujás a mano con la Wacom. Dibujás más o menos 15 a 25 imágenes por segundo. O sea, te lleva un montón de tiempo hacer 20 segundos de animación, pero es algo bastante maravilloso y es algo que queda súper manual y súper artesano, digamos. Entonces, puedes pasar de esto a esto y es como wow. En uno parece, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa ahí en el otro? Es súper cool. Bien, así que hoy en día se hace con la Wacom. Hoy en día se hace en realidad con Photoshop. Pueden abrir un video cualquiera en Photoshop, pueden hacer effects y empezar a dibujar ahí. Es bastante sencillo dentro de todo, siempre y cuando se puedan piratear el software y comprarse la Wacom. Bien. Entonces, cuando lanzaron este video en el 2017, es como que me volvió a parecer el bichito de la animación y de che, estaría bueno si pudiera volver a hacer algo de animación en la web y animación copiada. O sea, no solamente animación de CSS y javascript y nada más, sino que quería salir un poco más allá. Entonces, en el 2017 más o menos lo que intenté hacer, que no digo que fracasó, simplemente no era esto, era intentar de meterme un poco en edición de video con CSS y trabajar con Blemus y con filtros. Fue bastante interesante, pero como que no llegaba a mí, no llenaba mi agujerito de, en el corazón de quiero hacer animación rotoscopía en la web y no podía. Pasaron dos años y básicamente lo que quiero repasar es qué onda con animación tradicional, porque la animación tradicional, todo lo que viene en realidad del cine, es algo que influyó muchísimo en la web y lo podemos ver en cosas como stop motion y motion graphics. Stop motion es básicamente sacas una foto, otra foto, otra foto, otra foto, las pones todas juntas y tenés una animación. Si alguna vez vieron alguna película de las viejas de Tim Burton, la mayoría de las películas de él están hechas con stop motion. Y motion graphics es animación vectorial, que también es un concepto de animación clásica que no surgió para la web, pero hoy en día se puede utilizar en la web sin ningún problema. En el caso de que quieran investigar sobre esto, la persona correcta para buscar sobre stop motion es Rachel Nabors, así que la pueden googlear después en Twitter o demás. Y ella creó todo este concepto de qué tal si trabajamos con sprites de imágenes para crear estos motions en CSS. Y es magnífico. Y, por otro lado, Chris Ganon, a Chris Ganon le encanta hacer motion graphics. Si lo buscan en CodePen, tiene un montón de estos pens súper interesantes y sumamente útiles, como este spinner de está cargando el sitio, pero una pizza. Es genial. Todo el mundo necesita esto. Bien. Entonces, mi pregunta es si podemos ir más allá, si podemos tomar en realidad más conceptos de animación clásica y pasarlos a la web. Básicamente la pregunta es en realidad si puedo hacer rotoscopía en la web. Y la respuesta es no, no puedo. ¿Por qué? Porque lo que tiene de mágico la rotoscopía es en realidad toda esta parte de manualidad, de que es básicamente una persona dibujándolo y está basado en un video grabado de verdad. Y la realidad es que la computadora puede hacer arte, no vamos a mentir, no vamos a meternos en la filosofía de si lo que hace la computadora es arte o no, pero no puede todavía superar en realidad la belleza de alguien dibujando ese tipo de cosas. Entonces, creo que incluso en que no podamos hacer rotoscopía podemos aprender un poco en los conceptos de rotoscopía. Por eso, una de las cosas que me encanta marcar de la web es que incluso aunque yo venga tal vez del mundo de animación tradicional, hay algo maravilloso en la web, es que es interactiva. Mientras que la animación tradicional no lo es. Si yo veo el video de Paramore, básicamente le pongo play, lo veo, termina y ya está. O sea, me encantó. Pero no pude interactuar con el video en el medio. Mientras que al trabajar en la web, en la web tengo el plus de que básicamente es interactivo. Yo puedo darle clic a algo y ese clic genera un evento y yo puedo agarrar ese evento y hacer algo distinto. Entonces, cuando caí de vuelta en este video de Paramore del 2017, empecé a ver realmente cómo era que lo habían hecho, cuál era el background y está publicado el behind the scenes de este video. Creo que en el mismo canal de ellos. Y esta misma escena en el behind the scenes es esto. Y es maravilloso porque es sumamente aburrido. O sea, medio tonto tal vez. Después lo que hicieron fue agarrar este video, lo dieron vuelta. En realidad el que quedó es el mismo video que quedó en reverse. Y lo que hicieron fue generar tres capas. Y eso es bastante interesante. Tenemos la capa de arriba, que son los dibujos que pueden ver. Esas especies de pinceladas. Tenemos después la capa del medio. La capa del medio son ellos, voy a decir, bailando. Hagamos de cuenta que están bailando. Y después la capa de atrás. La capa de atrás es básicamente sacaron el fondo y le completaron con dibujos de ellos también. Entonces, están estas tres capas. Y esas tres capas son lo que finalmente generan esto que es bastante magnífico. Y esto que es fondo verde que eventualmente permite hacer esas animaciones o poner, reemplazar ese fondo por otra cosa, es algo que se llama chroma key. O pantalla verde o fondo verde. Que la realidad sobre chroma key es que no necesariamente es verde. A veces es azul. En general se trabaja verde o azul porque son los dos colores que no solemos tener tanto en el cuerpo humano. Si le pongo rojo, estoy en problemas porque mi cara es roja. Así que se suele trabajar verde o azul. Tiene el requisito de que necesita muy buena luz. Si no tiene muy buena luz, va a ser medio desastroso. Y sepan que la luz natural, para cualquier persona que trabaja animación, la luz natural es el diablo. Es algo muy malo la luz natural. ¿Alguien hizo una animación stop motion alguna vez? Algunas personitas. Ok, perfecto. La luz natural es lo peor, lo sabemos. Porque básicamente, imaginen nuestros motion, es sacar fotos. Y sacar fotos, tal vez tienen que sacar, entonces 25 fotos por un segundo. Y les lleva un día armar 20 segundos de animación. Y durante el día el sol va moviéndose. Entonces, básicamente genera un desastre. Porque después, cuando lo ponen todos juntos, es como el que las sombras hacen cualquier cosa. Es un horror. La luz natural es el diablo, recuérdenlo. En general, nos gusta trabajar con luz falsa. Gracias. Si no iba a morir. Porque la luz falsa se queda así, se queda así siempre. Es medio aburrido. Básicamente, bajamos la porciada, trabajamos con la luz esta y bueno. Entonces, lo que quiero hacer o lo que quiero charlar hoy es de cómo podemos hacer chroma key con la cámara del usuario, que en este caso no va a ser mi cámara, va a ser esa porque es mucho mejor. Y después, bueno, una vez que hacemos chroma key, en realidad, en vez de verde podemos poner cualquier otra cosa. Básicamente, chroma key en el navegador. Tenemos varios pasos para hacer chroma key. El primero, y en realidad es completamente opcional, es tomar el contenido de la cámara. Yo podría darle al navegador, en realidad, un video grabado ya con fondo verde. En mi caso no voy a hacer eso. Voy a tomar el input de la cámara porque es mucho más interesante. Y de vuelta, caigo en lo interactivo y en aprovechar el medio que es el navegador. Y una vez que tomo el contenido de la cámara, lo que voy a hacer en este caso es mostrar esto en una etiqueta de video. Y una vez que lo muestro en la etiqueta de video, lo voy a copiar en un canvas. No sé si algunas trabajaron con canvas, pero es una etiqueta que, si no saben JavaScript, es una etiqueta muy sonsa. Y una vez que lo copié en canvas, básicamente lo voy a procesar. Y para procesarlo, lo que voy a hacer es eliminar verdes o azules, dependiendo de mi preferencia. Y mostrar una imagen, un video de fondo. En todos estos casos voy a mostrar una imagen que es el fondo de los pasillos de Hogwarts. Porque es lo correcto para hacer cuando uno puede hacer chroma key. Mostrar a Harry Potter. Entonces, paso número uno. Tomar el contenido de la cámara. Para tomar el contenido de la cámara, tenemos algo llamado Media Devices User Media. Que nosotros le indicamos entre llaves qué es lo que queremos conseguir. En este caso, lo único que nos interesa es el video. Pero si quisiéramos el audio, bien podríamos agregar también el audio. Y después básicamente devuelve una promesa. Así que si funciona, perfecto. Y si no funciona, bueno, tiramos un error y ya fue. Y nos vamos a llorar al pasillo. Y lo muestro en el video. Esto mostrado en el video también es opcional. En mi caso, lo que van a ver en la demo es que viene muy bien. Porque pueden comparar el before y el after. El antes y el después. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar el contenido de la cámara. Lo voy a mostrar en el video. Y después de mostrar en el video, al lado voy a tener un canvas. Y en el canvas lo voy a procesar. Así voy a ver las dos instancias. El video en este caso le puse un ID de video porque no se me ocurrió nada mucho más creativo. Y cuando consigo el input de la cámara, lo que voy a hacer es pasarlo con stream a esa etiqueta video. Entonces, a video que es justamente mi elemento. Este código va a funcionar. Va a quedar con algo como esto. Yay. Funciona. Magnífico. Básicamente, el cartelito les aparece. Es el típico cartel de querés darle acceso a tu cámara. Si alguna vez tuvieran alguno de esos carteles o de ubicación o el insoportable de querés que te tire notificaciones a este sitio que no te importa. Es ese tipo de cartel. Bien. Una vez que tengo eso, entonces necesito copiar el contenido de ese video a un canvas para poder procesarlo. No lo puedo procesar en la etiqueta video. Necesito procesarlo en la etiqueta canvas. Entonces, creo mi etiqueta canvas. Les voy a poner el ID canvas. Le voy a poner una clase. La clase solamente por cuestiones de CSS. Así me aparecen un elemento al lado del otro con bordecitos rosados y demás. Y una vez que lo consigo, le digo, ok, voy a utilizar 2D. Y lo que voy a necesitar es una función que la pueden llamar Draw, la pueden llamar Pepe. Y lo que va a hacer esta función es dibujar en ese canvas que tengo en CTX1. Bien, podría llamarlo Pepe ese canvas en vez de CTX1. Voy a agarrar lo que viene de video, ¿sí? Recuerden que video es el contenido original de la cámara. Le voy a decir, ok, agarra video, ponelo en 00 en la esquina superior izquierda y utiliza el ancho y el alto que tenga ese video y mostrarlo en el canvas. Con esto solo no me es suficiente porque lo que me va a suceder es que la cámara sigue corriendo y la cámara sigue trayendo nuevo input, ¿sí? En cambio, si yo dejo solamente esta función en la parte de canvas, lo único que voy a tener es básicamente el primer fotograma del video y después se va a detener porque el canvas no se va a ir actualizando. Entonces, necesito que esta función se vuelva a llamar todo el tiempo. Así se vuelve a actualizar el contenido del canvas al igual que el contenido del video. El contenido del video se actualiza solo automáticamente, el del canvas no. El del canvas necesito forzar lo que se actualice. Como quiero hacer las cosas muy poco performantes, voy a actualizarlo con un setTimeout de cero que es magnífico. Entonces, todo el tiempo estoy volviendo a llamar a la misma función. Es hermoso y funciona. Eso es lo importante. Lograron el objetivo perfecto. Así que cada segundo vuelvo a llamar esa función de dibujar y le vuelvo a pedir que vuelva a agarrar el video y que vuelva a imprimir eso que ve en el video en el canvas. Termino con algo como esto. Ese es mi gato. La gata no quiso aparecer en los videos, pero bueno. Entonces, tengo video y canvas. Funcionan de forma bastante amena, o sea, no hay ningún tipo de delay ni nada de eso. El video igual creo que es 480 por 6 y pico, así que tampoco es el video de tu vida. Pero se procesa bastante rápido y se va a ir actualizando solo. Cada vez que corre un nuevo fotograma en video se va a pasar al canvas. Bien. Y me falta procesar el canvas. Y procesar el canvas es básicamente la magia. Es eliminar el verde o el azul, dependiendo de lo que yo prefiera eliminar. Por eso nos vamos a meter en algo llamado pixel manipulation. Y acá hay algo muy triste. ¿Qué es un pixel? Básicamente yo sé que probablemente, supongo que todos somos, tal vez, developers y demás y como que diseñadores y vivimos haciendo en realidad cosas con pixeles. Entonces, es medio extraño que preguntemos qué es un pixel. Pero repasemos igual qué es un pixel. Básicamente, si veo un video, si veo una imagen del pixel, es como la mínima unidad que tienen dando vueltas por ahí. Entonces, si tenemos esto, en esto vendría a ser un pixel. Y este pixel en realidad tiene información. Esa información que tiene se entrega en formato RGB. Se podría llegar a entregar en decimal, hexadecimal o incluso en hcl, hcla, dependiendo del caso. Si pensamos en RGB, es rojo, verde y azul. Y lo que entrega es en formato decimal, o sea, de 0 a 255. Entonces, si vemos este color, en realidad es lo que tenemos. Y aprovecho para sonarme los mocos. Estaba todo planeado esa animación. Bien, tenemos 227 de rojo. 227 de rojo más 45 de verde más 145 de azul. Eso me devuelve ese púrpura. Es un púrpura, ¿no? Pongámosle que esté ahí al lado. Entonces, este sería en realidad el RGB de ese color que tenemos al lado, si lo diferenciamos y lo separamos en partes. 0 siempre va a ser negro para cualquiera de ellos, para rojo, verde o azul. Por eso es que el 45, por ejemplo, del verde es bastante oscuro. Mientras que el 227, que es bastante cercano al 255, que es el límite, es un rojo bastante fuerte. Y a esto se le agrega el canal alfa. El canal alfa es la transparencia que tiene. La realidad sobre la transparencia es que los videos no tienen transparencia. O sea, el video siempre devuelve 255 porque es opacidad 1 y ya está. En imágenes sí empezamos a hablar de transparencia dependiendo del formato. Un PNG puede tener un 50% y demás. En video no. Pero de todas formas, si yo le voy a solicitar información al video, lo que me va a devolver de información es rojo, verde, azul y alfa. Incluso aunque el video no tenga transparencia, la información de transparencia me la va a devolver. Y me va a devolver siempre que es 255. ¿Sí? Porque no tengo transparencia. Soy completamente opaco. Entonces, la magia en realidad es trabajar con la transparencia. Si yo lo que quiero hacer es croma. Decir, ok, el alfa value siempre me va a devolver 255, a solo que lo cambia. Lo que puedo hacer es averiguar dónde está la mayor cantidad de verde. Y si hay la mayor cantidad de verde, el alfa lo paso a cero. Entonces, ese es básicamente mi truco para hacer croma. Encuentro los píxeles verdes o los píxeles azules si prefiero el azul. Y los elimino entre comillas. Y eliminarlos significa paso el alfa de 255 a cero. Entonces, para encontrar los píxeles verdes, lo que necesito es traer la información de esos píxeles y encontrarme con que me devuelve el RGBA. Entonces, fine green. Fine green es una función que pueden llamar la ola Pepe también. Lo que va a hacer es conseguir get image data de mi canvas. ¿Sí? Get image data de vuelta desde la esquina superior izquierda, que es cero cero, hasta la esquina inferior derecha, que es el ancho del video y el alto del video. Y esto me devuelve algo bastante interesante. Lo primero que hice con esto es algo hermoso que no hagan en sus casas, que es tirarle un console log. ¿Sí? Tiré un console log de esto. Fue maravilloso. Lo que me devolvió fue lo siguiente. Me dijo, ok, perfecto, la altura de tu elemento es 480 y el ancho 640 y acá tenés un array con 1.2 millones de ítems. Fue hermoso. Entonces, ¿por qué 1.2 millones de ítems? Porque básicamente lo que hizo fue decir, ok, alto del video o ancho del video por 640 ancho del video por 480 alto del video por 4 por RGBA. ¿Sí? Entonces, son 4 en elementos de información por cada pixel y eso me devuelve en 1.2 millones. Y dije, bueno, acá no pasa nada. Y empecé a abrir ese super array y lo seguí abriendo y seguí y seguí y ahí llegué. Llegué finalmente a la información de los primeros elementos de mi super array. Entonces, básicamente a primera vista es un poco confuso. Esta es toda la información del video de uno de los fotogramas del video. Y aunque sea confuso, de todas formas, creo que podemos encontrar de que hay algo secuencial y hay algo que se repite. Eso que se repite son estos 255. Esos 255 son entonces el alfa porque sabemos que el alfa va a ser 255. No puede ser otra cosa. Y si sabemos que eso es el alfa, entonces podemos intentar, digamos, deducir de que lo otro es RGB. Entonces, lo que tengo es RGBA, 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 RGBA. De cada uno de los pixeles, línea por línea. Es magnífico. Entonces, si veo en realidad el primer punto de información, este primer punto de información lo puedo transformar en un RGBA de 55, 74, 86 y 1. Que es básicamente un color como este. Bien. Entonces, lo que hago con esto es básicamente preguntar si tengo más verde que otra cosa. ¿Sí? RGB, pregunto si el green es mayor que el rojo o el azul. Para eso recorro todo este hermoso array de 1.2 millones de ítems. Y una vez que lo recorro, guardo en variables los rojos, que son los elementos cero. ¿Sí? Guardo los verdes y guardo los azules. Y básicamente le tiene un if, que es un if bastante simple para la complejidad de 1.2 millones de ítems. Y le digo, si tenés más verde que rojo y más verde que azul, entonces, pásate el alfa. ¿Sí? Que es el ítem número tres. ¿Sí? Porque recuerden que empiezan en cero los arrays porque son complicados. Entonces, el ítem número tres en realidad es el 4, que es el alfa. Pásate el alfa de 2.55 a cero. Esto solo no es suficiente. Lo que necesito hacer es devolver esta nueva información al canvas para que realmente me muestre todo sin eso. Entonces, lo que hago es un return y vuelvo a poner la nueva información. ¿Sí? Con los alfas en cero. Entonces, más o menos que me queda muy mal. Veámoslo. Es un horror. Muy triste. Básicamente, podríamos decir, bueno, funcionó y me voy a mi casa y hago de cuenta que acá no pasó nada. Pero es muy feo. Mi pelo no es verde. Pero, sin embargo, está como agarrando mi pelo. ¿Qué es lo que sucede? Necesitamos mejorarlo un poco. Lo primero es mejor luz. Eso se los presento. Es luz natural. Recuerden el diablo. Entonces, luz natural no fue buena idea. Primera forma de mejorarlo es básicamente bajar la persiana y probar de nuevo prendiendo las luces. Segunda forma de mejorarlo, eliminar solamente si el verde o el azul, dependiendo de vuelta que quieras eliminar, es mayor a 100. ¿Por qué? No sé si alguna vez lo notaron, pero cuando hay poca luz, lo primero que perdemos de visión son los colores. ¿Sí? Pruebenlo si quieren hoy día a la noche antes de irse a dormir. Ustedes ven los objetos, pero no notan los colores. Lo primero que se pierde son los colores. Las cosas se vuelven grisáceas. Entonces, si no hay mucha luz o si hay un elemento muy oscuro, al sistema en realidad lo mismo que a nuestros ojos le cuesta distinguir el color. Entonces, mi pelo es marrón, algo, más o menos tiremosle que es grisáceo y tal vez en algunas partes tenía un poquito, dos pixeles, dos puntos más de verde que de azul o rojo. Entonces, terminó cayendo en el verde y si terminó cayendo en el verde dijo, ok, lo elimino y ya fue. Entonces, lo que vamos a intentar evitar es que me elimine las cosas oscuras. Y para evitar que me elimine las cosas oscuras, le digo que elimine solamente si el verde es mayor a 100. Entonces, me marco como una base de un verde dentro de todo bastante brilloso. Y esto mejoró bastante. Está casi pasable. No sé si lo notan, pero hay algo raro con mi remera. Y yo sé que lo que van a decir básicamente es, es una remera de Harry Potter, es mágica. Y es lo correcto. Pero también es el hecho de que es una remera blanca. No sé si sabían, pero el amarillo es como mala palabra en televisión. En este tipo de cosas, el blanco en general lo que suele hacer es atrapar mucho del ambiente. Así que en vez de modificar mi código, hice lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho. Me cambié la remera. Hermoso, funciona. Bien. Entonces, cante Victoria. Y básicamente los invito a hacer una demo en vivo. Yay. Esto puede fallar. Estoy usando esa cámara de allá. Entonces, yay. Hola, estoy ahí. No sé si lo llegan a ver, pero hay un selector abajo que es selector color. Entonces, yo puedo seleccionar para que me filtre o verde o azul. ¿Sí? Hay un, creo que es un switch o un if. Está filtrando verde. Entonces, se va el verde. Y ahí, se va el azul. Es hermoso. También funciona mi funda de computadora. Genial. Bien. 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 Esto funciona bastante bien. Vamos a detenerlo. ¿Puedo detenerlo? No puedo detenerlo. Si no, vamos de cuenta. Ahí va. O no. Bien. Entonces, en mi casa tengo una pared verde porque es más divertido y todo el mundo debería tener una pared verde en sus casas. Bien. Otra opción. ¿Qué otras cosas se pueden hacer más allá de, en realidad, sacar el fondo y, en este caso, mostrar blanco? Bien, podríamos mostrar, en realidad, el mismo background que tenemos sin nosotros. Entonces, podemos crear la capa de invisibilidad de Harry Potter, que es real. ¿Cómo hacemos eso? Es bastante simple. Es el mismo código. Lo único que hago es tomar una foto del fondo sin mí. Entonces, voy a cámara. Cambio de cámara si agarra esa. Voy a cerrar otras aplicaciones. Pruebo de nuevo. Salgo de acá. Pero no tanto porque necesito darle enter a la pantalla. Ahí va. Vicky. Vuelvo. No es tan complejo. Y una vez que tengo eso, vuelvo a entrar a la demo. Pero me busco esa imagen que saqué, que está por acá dando vueltas. Perfecto. Y esa imagen la voy a usar como fondo. Entonces, voy a ir a mi super demo. Y en mi demo voy a pegar la imagen. Voy a copiar ese nombre de la imagen. Es un .jpg. Entro al CSS. Y en el CSS tengo el background image, que en este caso no lo tengo muy activo. Y le cambio el background image de esto a esta nueva imagen con el .jpg. Y vuelvo a correr todo y veo qué pasa. Ok. Entonces, por detrás debería estar y no está. Ahí va. El buen control del F5 que soluciona todo. Bueno, vamos a pasar lo azul. Palabra. 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 creo que es un muy buena ropa cuando alguien se siente enfermo o cuando son introvertidos para venir a eventos sociales es magnífico bien, entonces obvio bien, entonces es el mismo código solamente lo que cambia es el fondo que querés poner bien, que pasa si quiero hacer más cosas estoy en 30 minutos, estoy bien ya, corta bien, rápido si quiero hacer más cosas, hay una parte del video que hace esto que es básicamente duplicar duplicarse a sí misma al costado en púrpura no voy a bailar lo va a hacer Taylor Swift, entonces tengo este input de video, el input de video ya no va a ser de la cámara, va a ser directamente de un archivo este input lo voy a tomar como si fuera el video le voy a sacar el fondo verde de la misma forma que hice hasta ahora y lo que voy a hacer es duplicarlo entonces voy a crear tres Taylor Swift y las voy a posicionar por detrás con un transform en apenitas de scale negativo, así se aparece un poquitito más chiquita para triplicar Taylor Swift básicamente creo más canvas probablemente haya una forma un poco más copada pero por qué no y lo que hago es una vez que las duplico y a las tres les saco el fondo verde las necesito poner en púrpura o en violeta o en cualquier color que ustedes prefieran entonces lo que voy a hacer es decir, ok, si tu fondo es verde entonces tu opacidad es cero y si tu, en realidad tu fondo no es verde porque vos en realidad tenés contenido y vos todavía quedás entonces en realidad te voy a pasar todos los valores todos los valores de cero y de dos que son el rojo y el azul a doscientos rojo más azul de doscientos más o menos devuelve un púrpura entonces lo que hago es todo lo que era verde de fondo verde de Taylor Swift desaparece todo lo que no es verde que es ese else se pasa a púrpura y básicamente queda Taylor Swift triplicada bailando en púrpura y de fondo de eso le pueden poner lo que ustedes quieran pueden poner gatitos porque no no pueden poner logos de React porque está bueno ponerlos en todos lados así que bien las posibilidades son infinitas y lo interesante es que es algo que realmente corren tu navegador no necesitas piratear After Effects ni nada de eso en como hacía ya cuando era más chica no digan eso ya nunca hice eso muchas gracias les dejo enlaces disfrútenlos un detalle antes vieron que hice green screening online es para probar lo que yo probé acá no me hago responsable si no abren en sus celulares y se les cuelga el celular recomiendo que lo abren en la computadora 1.2 millones de ítems recuérdenlo gracias no me hago no me hago no me hago